Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido pero no Se puso bonito pa' que el bojo viera lo que se perdió Por la fuerza que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonito pa' que el bojo viera Por la fuerza que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Ya no puedo entender como así que otra vez Si fue puta te fue en fiel Te pelea por tan fiel Te muevo sola, perfección hecha mujer Se puso bonito pa' que el bojo viera lo que se perdió De mi coreita Cuantas mamá, me tiré el lío Déjame mi cara estar lista Cuando no viste un beso pa' candela Ya creando el oscuro sin que no lleguera Pensaba en nada, no fui más capela Entregado como si te conociera Si el cojo no sabe lo que se perdió El chorrete blanco cuando andan el martillo Cuando le trao, 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 traza como en el yo Se puso bonito pa' que el bojo viera lo que se perdió Por la fuerza que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonito pa' que el bojo viera Por la fuerza que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Subió un video pa' que vean Que no es la misma de antes La forma que le importe La forma que le importe ella es más importante La joya no se deja le dicen arrogante Se va contra quien se la corta se puso lo guante Y cuando sale sola Donde llega el tercer centro de atención Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pobrecita Si se queme soltera Porque así se siente mejor Se puso bonito pa' que el bojo viera lo que se perdió Por la fuerza que te fuiste ya no vuelve Por la fuerza que te fuiste ya no hubiera lo que se perdió Y es mi competencia baby Que es mi competencia baby Que es mi competencia Cuna Bife Bife Bambi Bambi Saco so bonita Play music Y me escribió lista En el bueno Y es que sabes mi competencia baby Sin red